Bueno, vamos al templo a ver qué es lo que hay. Está demasiado bueno para ser verdad. Tan exclusivo. Tan caro. Un normalito. Si lo derrumbe, sí. Espera que quito esto. Vale. Muerto. ¿Pero es un solo día? No Tal vez son convenios Tal vez sí son convenios que hay Uy, ahí hay uno gordo Con un ejército Y tiene Tiene un mandoble Aquí aguanta Aquí aguanta venir muchísimo A matar Bichos para conseguir buenas armas Vamos para el templo Aquí hay otro Bokoblin Acorazado No, no Eso es un primer día que recorre todo Ah, si nos vamos temprano el viernes Muy bien Ruinas del templo del tiempo Ruinas Un rato en fotos de allá A ver ¿Ya puedo o qué? Tú, que no oyes mi voz Ahora que las aguas se han retirado de la puerta de la muralla Parte de mi ser vuelve a estar en libertad ¿Cómo así que parte de mi ser? Te lo agradezco profundamente Me ha servido esta estatua para comunicarme Con el exterior desde las profundidades del subsuelo ¿Cómo? Una petición del subsuelo Tú, que no oyes mi voz Visita los cuatro abismos de la meseta A quien le indico y arroja A su interior mis ojos Que hallarás en las inmediaciones Después deberás Entregármelos en las profundidades del subsuelo Justo debajo de este templo Sigue mis indicaciones Y te recompensaré generosamente Esto teníamos que haberlo hecho Antes de recorrernos todo eso ¿No? ¡Uy! Ah, ya Pensé que acá en el conjunto No hay flechas No, no hay flechas Ok, McKay Hay que lanzar los ojos por allá Esto lo vamos a hacer de one Amarillo De una Luego en el subsuelo Tenemos que ir Justamente al lugar ¿No? Que está debajo del templo A ver Lo que yo quiero saber es A ver El lugar que está debajo del templo Vale O sea La estatua está Justo aquí Es aquí, ¿no? Estatua de brujo Sí, sí, sí ¿Aquí hay guardianes o no? ¿O lo retiraron? Retiraron los guardianes ¿Dónde está? Los supuestos ojos Nuevo lugar Abismo del este de la meseta Eh, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi O sea Los ojos los tengo que No entendí A ver, un segundo Una petición del subsuelo Te lo paso con una estatua Junto a la puerta de la muralla Que rodea la meseta De los albores Te mostró la ubicación De cuatro abismos Y luego te pidió Que arrojes a ellos Otros tantos ojos Después deberás transportarlos Al lugar donde procede la voz Situado bajo la ruina Del templo del tiempo Vale Ok Ahí va el ojo Ahí está No he bajado ¿No? Ahí está el ojo Vale Espérate porque Salen enemis por aquí Ok, 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 ok Mapa Será esto de acá ¿No? Vamos Es más fácil si lo voy lanzando ¿No? O me tardo más así Este es el lugar ¿No? Sí, 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 sí Obviamente este va a ser más fácil Que los demás ¿Cómo? Se explotó la bomba Reintentar Con que esto era Así de importante Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta A ver qué notan aquí Vamos a ir caminando normalito Si me sale un enemigo Pues Suelto esto Y peleamos Arriba hay un espadón A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Así ya los tenemos todos Los tenemos toditos Muy bien Estoy cerquita, ¿no? Así Ok, ok Fue gardo Gran mina abandonada Central Me imagino que hay que llevárselo A la estatua grande, ¿no? Para que tenga ojos Son cuatro ojos Sí, ellos creo que tienen cuatro ojos Ok Esto está debajo de aquí, ¿no? Que es para subir ¿Pero dónde es que se baja? Se baja por Se baja por Espérate Sí Se baja por aquí Ahí está la estatua Vale, 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 vale Va para arriba Sube, 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 sube Ya para tenerlo claro Y no perder tiempo ahí Vale Perfecto 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 Vale, le vamos a poner los ojos Dios Y van a ver Veces que vamos a llegar por debajo Creo, ¿cierto? Sí Se la tengo que poner acá Soltar A ver Visita los cuatro abismos de la meseta Que te dirige y arroja A su interior mis ojos Callarás en las inmediaciones Después ven a entregármelos Vale Entonces hago así ¿Cómo se lo pongo? A ver Andrés 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 Necesito Me los traigas Todos Mapa Arriba Bueno, por aquí no había un Que hay un santuario Es mejor ir volando ¿Cómo? Es que no había atajos acá, ¿no? Siempre es tedioso Bueno, no importa Volamos Volamos No importa No importa No importa Vale, cargando, cargando Muy bien Vamos a meter Hacia allá Vamos a meter este ahora Y ajo Sí, lo tengo aquí El ojo está aquí debajo del agua Míralo Vamos a meter Vale ¿Se cayó o no? Sí Sí o sí hay que hacer un carro aquí Sí o sí hay que hacer un carro Voy a poner el glifo rojo aquí Para... Ok 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 Ahí Volante Volante Farola ¿Hay más farolas? No Bueno Bueno, una sola entonces Ahora Ahí Vale Vale Tremendo carro Míralo Con defensa Vale 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 Es por aquí Hacia allá Perfecto Claro Con vehículos es súper rápido Lo llevamos súper rápido Perfecto 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 Let's go Recargamos 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 Carrazo Muy bien Ahí Ah, no se caiga mucho No se caiga mucho, por favor Señor No se caiga mucho, por favor, señor Si lo llevamos más rápido, ¿no? Si Si lo llevamos más rapidito Vale, vamos por el segundo Por suelo Segundo ojo Acoplado Va para el tercero Vámonos Va para el tercero Va para el tercero Este ya Raíz de Esa raíz de acá O sea, si yo me transporto a las raíces Quiero saber algo sobre las raíces Ya va Las raíces ¿Me pueden sacar a la superficie o no? Vamos a mirar Mi pregunta es ¿Yo así puedo salir a la superficie? ¿Qué? ¿Qué? Yo así me puedo salir a la superficie de acá, ¿verdad? Quiero saber A ver, ¿hasta dónde llego? ¿Podré o no? ¿Se podrá o no? Tengo un elixir, ¿verdad? Bueno, tengo de hecho dos Ah, este me otorga Este me otorga un poquito más de estamina Como esto se pueda, es juegazo Vale ¿Llego o no? Creo que me voy a tener que tomar El otro Vale Y aquí Algo así Espérate A ver si lo hago rápido Ah, no se puede Tenía que salir de esa duda No se puede Muy bien A continuación Nos vamos para Este santuario Uf, es que me deja súper cerquita de este acá Pero bueno Vamos para este santuario Al santuario Nos vamos Al santuario 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 Listo. Larda un poquito, ¿no? Pero bueno. Vamos para acá. Por aquí. Por aquí subimos sin problema. Ok. Ok. Ahora por aquí. Muy bien. Muy bien. Allá. Vale, subo allá. Paso volando para allá. Deberían haber... TPs, ¿no? Claro, pues me imagino que eso detrás de la prueba. Tengo frío. Vamos con el escudo riel. Wow. Vale, 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 vale. Patinetaza. Ya revivió. ¿Dónde vas? Vaya patadón, me pega. Soy grave de comida. Pero si casi me mata a patadas, ¿para qué vaya a agarrar una piedra? No te entiendo, mi amigo. Si casi me matas a patadas, ¿para qué agarras una piedra? Ah... El ojo va a estar aquí, ¿no? Entiendo. ¿Si? ¿Si? Vale. ¿Aquí? 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 Sí. Sin amigos. Ahí. Muy bien. Esto es profundísimo, mi pana. Vamos a ponerle doble potencia a esto para aquí. Impulse más. Vale. Perfectus. Perfectus tus. Esto va a ir como un tiro. Vámonos. Vamos, vamos, continúa, continúa. No parece que ya lo quehamos todo eso. Muy bien. Aquí hay otro listo ya. Muy bien. Muerta. Ok. Batería de estas. Estas son batería, ¿no? Ponerla encima. Para que alumbre. Ahí. Perfecto. No vamos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Pegaso. Llegamos, se pide. Mira, esto ya no lo... Esto ya no lo había visto. Espérate porque después se me pierde el ojo. Aquí había un cofre y yo no lo había visto. Sonanio. De verdad. De veritas, de veritas. De veritas. Ahí. Tercer hojas. Tres de mis ojos. Necesito que me traigas todos. Búscalos en las mediaciones de las misetas. Espérate que aquí había... Aquí hay algo, ¿no? Solo puedes. Vale, se lo puedes. Muy bien. Nos falta solo este de aquí. Como me gustaría que hubiera algo para ir directo. Misionarda. Misionarda. 配 un poco. No. Como me gustaría. El libro. Muy bien De nuevo por aquí 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 ¡Eh! ¿Esto es legal? Llega Llega Sí, voy Voy, voy, voy Un segundo Bueno, pues volando Más rápido, ¿no? Excelente Vale Está aquí, ¿no? ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias.